Hoy Junior nos muestra cómo acudir a la llamada y sentarse ante nosotros. Como veis, acude a la llamada perfectamente, se siente ante nosotros para recibir su merecida recompensa. Este ejercicio se divide en otros dos ejercicios independientes. El primero sería la llamada. ¿Cómo lo conseguimos? En todo momento que el cachorro venga hacia nosotros y nos sea posible, le daremos la orden, en mi caso es su nombre, y le recompensaremos. Para que de esta forma asimile que cuando lo llamamos y viene obtendrá una recompensa. Y de esta forma asociará la llamada con un premio que recibirá. Una vez que hemos conseguido eso, las llamadas serán cada vez a más distancia del cachorro, para que atienda a ellas en cualquier circunstancia. El siguiente paso es el de sentado. Creo que junto al de la llamada es el ejercicio más sencillo que haremos. Para ejecutarlo, tan solo daremos la orden al cachorro y le ayudaremos a que se siente presionando con nuestra mano suavemente sus cuartos traseros. Y cada vez que se siente, lo recompensaremos. Es una orden que conseguiremos en un tiempo muy breve. Estos ejercicios los iremos repitiendo asiduamente durante 10 minutillos al día, en forma de juego, para que el cachorro se sienta cómodo. Y podéis compartir cosillas con vuestros compañeros de cuatro patas. Si el vídeo os ha gustado, dadle a like, suscribiros, que es gratis, dadle a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos viendo. Y muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias!